Para ser feliz, no te centres en ti. Una de las emociones más maravillosas que puedes sentir es la emoción de ayudar al otro a triunfar. Ahora bien, necesitamos entender a qué nos referimos con ayudar al otro. Ayudar no es hipotecaré mi casa por ti. Te voy a prestar dinero, te daré el título de propiedad. Me voy a sacrificar, que me duela a mí para que tú estés bien. Eso no es ayudar. Ayudar es construir un puente. Ayudar al otro a alcanzar su sueño. Hay varias maneras de ayudar. Reconociendo a la gente. John Maxwell, uno de los mayores líderes del presente, emplea la regla de los 30 segundos. Usa los primeros 30 segundos para decir algo positivo a la persona que tienes al lado. Lo más importante en una relación son los primeros segundos y debemos utilizarlos para reconocer o felicitar. Para decir algo positivo de la otra persona. Para destacar un punto fuerte en ella. Cada vez que entres en contacto con otras personas, no te enfoques en ti mismo, sino en los demás. Cuando uno sabe dar aliento en los primeros 30 segundos en que ha hecho contacto, genera muy buena impresión y así logra que el otro pueda estar receptivo a nuestro mensaje. La otra manera de ayudar es dando mérito al otro. Crear un puente con el otro es ser capaz de valorar el trabajo de los demás y felicitarlos. Cuando tu estima está sana, eres capaz de reconocer el éxito y la fortaleza del que está a tu lado y de tus semejantes. Piensa cómo te sientes tú cada vez que alguien te felicita, te afirma, te dice una palabra positiva y resalta algo maravilloso de tu vida. ¿No te sientes mejor? Cuando una persona es capaz de felicitar al otro, hace que el otro se acerque a él. Cada vez que ayudes, se acercarán a tu vida personas que te brindan conexión y una provisión para tu vida. Lo cual te acercará más a tu propósito. Una leyenda judía dice que dos hermanos estaban compartiendo un campo y un molino. Cada noche dividían el producto del grano que había molido juntos durante el día. Un hermano vivía solo y el otro se había casado y tenía una familia grande. Un día el hermano soltero pensó, no es justo que dividamos el grano de manera equitativa. Yo solo tengo que cuidarme a mí mismo, pero mi hermano tiene niños que alimentar. Así que cada noche, secretamente, llevaba algo de su harina a la bodega de su hermano. Pero el hermano casado pensaba en la situación de su hermano y se decía, No está bien que dividamos el grano equitativamente, porque yo tengo hijos que me proveerán cuando sea anciano, pero mi hermano no tiene a nadie. ¿Qué hará cuando esté viejo? Así que también cada noche, llevaba secretamente parte de su harina y la ponía en la bodega de su hermano. Lógicamente, cada mañana, ambos hermanos encontraban sus provisiones de harina misteriosamente con la misma cantidad. Hasta que una noche, se encontraron en medio del camino entre sus casas y se dieron cuenta de que lo más valioso que tenían era el amor que profesaban el uno por el otro. Todo aquello que es capaz de ser un puente para el otro, generará cambios en el ambiente en donde estés y a través de ellos podrá transmitir todo lo que tiene. Si somos capaces de transformar los ambientes, seremos también capaces de recibir desde esos mismos puentes que fuimos capaces de generar. Ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad. Te mando un abrazo. Soy Elias Benson de aumentandomiautoestima.com barra blog. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!